Hola, hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Ameribeth y en este video les tengo el tag del youtuber pequeño, espero que este video les guste y vamos a comenzar. Bueno chicas, antes de comenzar quiero mencionar a las dos personas que me nominaron para hacer este video y son dos de mis amigas aquí en YouTube, quiero mencionarlas para agradecerles y invitarlas también a su canal. Y primero voy a mencionar a mi amiga Sol Saavedra, aquí les dejo su canal, ella es una persona super super linda, tiene un corazón hermoso, además de que es muy guapa por fuera también. Es una persona muy talentosa, ella tiene mucho talento para decorar, tiene una casa muy muy bonita. Les dejo su canal, vayan a visitarla, yo creo que ustedes ya la conocen, pero como quiera aquí les dejo su canal y las invito a que vayan y denle mucho mucho amor. También tengo por acá a mi amiga Itza Cortés, ella es una persona muy linda, también tiene un enorme corazón, comparte su vida, su familia, las cosas que está pasando. Les dejo su canal si también les gustan a ustedes los videos de limpieza y los vlogs, ella es lo que hace en su canal y es muy buena en lo que hace, así que también les dejo su canal. Aquí está, por si no la conocen vayan a conocer. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con las preguntas, que son 15 preguntas y también voy a estar nominando a 3 de mis amigas, así que no se vayan para saber quiénes son las nominadas y vamos a comenzar. Y la primera pregunta dice, ¿tienes una manera de saludar? Y pues yo creo que sí, como siempre la saludo, que es hola hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ameribel y en este video, y pues ya seguimos con todo lo demás. Yo creo que pues es la forma en la que me acostumbré a hacerlo, trato de siempre darle la bienvenida y de presentarme para que sepan quién soy. La siguiente pregunta es, ¿por qué decidiste subir videos a YouTube? Porque siempre quise hacerlo, de hecho antes de hacer este canal y todo eso, estoy hablando de años atrás, yo quería hacer videos de maquillaje, belleza, todas esas cositas, porque yo soy fan, o bueno, era fan, fan, fan de esas cosas. A mí me encantaba mucho el maquillaje, mucho las cosas de belleza y yo quería hacer videos de ese estilo, eso cuando estaba en la preparatoria más o menos, pero pues no, al final no hice nada. Pero siempre tuve esas ganas de hacer videos, después pues ya me caso, tengo mi bebé y me quedo aquí en casa para cuidarla, gracias a Dios que me permitió ser ama de casa también, cuidar de mi familia desde mi casa. Y pues nuevamente me dieron ganas de hacer videos, pero ahora de lo que más me gusta que es esto de ser ama de casa, de ser mamá, de compartir un poquito mi día a día, las cosas que sé, cómo hago mi limpieza y todo eso. Y pues me animé, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí va a ser videos de YouTube, ¿cómo ves? Y me dijo que sí, yo me sorprendí porque pensé que me iba a decir que no, pero él dijo que sí, así que pues ya empezamos. La siguiente pregunta dice, ¿qué esperas de YouTube? Y bueno, yo de YouTube espero crecer, seguir creciendo en esta plataforma, que YouTube siga mandándome por ahí gente bonita como la que ha llegado a mi canal. Gracias a todas las personas que se han suscrito, que ven mis videos y que se toman el tiempo de comentar, la verdad que muchas gracias. Y yo espero seguir formando una comunidad así de bonita como la que hemos logrado, que es una comunidad pequeña pero muy muy bonita, así que muchas gracias. Gracias y espero eso, seguir creciendo y que en algún futuro, si Dios quiere, esto sea como un trabajo para mí, algo en lo que pueda yo recibir a lo mejor algo de ingreso. Pero si no es así, yo estoy contenta con el simple hecho de grabar un video, de editarlo y de subirlo y de leer sus comentarios. La siguiente pregunta dice que sí. Dice, ¿has pensado dejar YouTube por no crecer rápido? Y la respuesta es sí, al principio chicas, yo subí dos videos, mi rutina de mañana y un video de limpieza y no les miento, nadie veía mis videos. Yo pensé que las cosas eran diferentes, que subías un video y que iba llegando a la gente rápidamente y a lo mejor con algunas personas es así, pero conmigo no lo fue. Al principio nada más lo veíamos mi esposo y yo y pues digamos que me desanimé mucho y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo creo que por algo nunca lo había hecho porque no es para mí. Y no fue hasta que recibí un mensajito de mi primera suscriptora, que también, ella también hace videos y es una persona que se ha convertido en una de mis mejores amigas aquí en YouTube, pero también es una amiga que yo les digo amiga de corazón. Ella es Sonia del canal Vida Simple en USA, aquí les dejo su canal, ella es una persona muy linda que transmite mucha paz y ella me motivó, yo vi que ella se suscribió a mi canal y me ofreció su amistad y digamos que me motivó a seguir adelante y pues es una de las personas que me ha motivado además de mi familia, de mi esposo. Así que pues sí, sí llegué a pensar en ya no hacer videos, pero pues también hubo gente que me ha ayudado, que me ha motivado y pues se los agradezco muchísimo. La siguiente pregunta dice, ¿tienes fans? Y no, no tengo fans, para nada, solamente tengo una comunidad muy bonita, todos los suscriptores y las personas que comentan aquí abajito, creo que somos una comunidad muy muy bonita. Yo trato de contestarles a todos, de decirles gracias por todos sus lindos comentarios y no saben lo bonito que siento cada que me dejan un comentario, así que no, no son fans, pero son una familia y gracias por estar aquí. Pregunta número 6 dice, ¿tienes haters? ¿Haters? ¿Haters? Bueno, personas que te odien. Y no, gracias a Dios, todavía no llegan personas así a mi canal, no he recibido comentarios ofensivos ni que me lastimen. Gracias a Dios ha sido gente muy respetuosa, muy amable y que ha dejado mucho amor aquí en esta comunidad, así que se los agradezco mucho. La pregunta número 7 dice, ¿con qué canal grande te gustaría hacer videos? Y bueno chicas, yo tengo dos canales que me encantan y que fueron de los que me motivaron a hacer mis propios videos y son de chicas que también son amas de casa, también son cristianas, también son mamás. Y son dos chicas que bueno, ellas ya tienen más de 10 mil suscriptores y yo estoy ahí al pie del cañón viendo sus videos porque me encantan y para mí sería un honor, un sueño hacer algún video con ellas porque son mujeres que yo les he agarrado mucho cariño y que fueron parte de mi inspiración para yo también hacer videos. Y ella es Adri, del canal El Arte de Ser Adri y también es Blanca On, ellas tienen canales hermosos, son muy creativas, son cristianas y tienen videos de feminidad bíblica, así que bueno yo he aprendido mucho de sus videos y me encantaría algún día hacer algún video con ellas. Pregunta número 8 dice, ¿primer canal al que te suscribiste? Y pues bueno, en este canal que yo abrí específicamente para hacer mi canal, para subir mis videos, pues no sé muy bien a qué canal me suscribí primero porque me fui suscribiendo a las personas que yo ya veía en un canal que tenía antes, que es mi canal donde siempre he visto a YouTube, digamos que es el canal de siempre, que nunca hice videos ahí en ese canal, pero sí recuerdo a la primera persona que yo me suscribí en ese canal y es a Ana Bon, ella es una persona muy linda que yo la conocí cuando estaba bien chica, que estaba como en la secundaria o en la prepa, ya no me acuerdo, pero yo encontré uno de sus videos que era de peinados y fue cuando yo me di cuenta que en YouTube no nada más había música, sino que había de todo aquí en YouTube, así que me suscribí a su canal. Pregunta número 9 dice, ¿te has quedado sin ideas? Y la respuesta es no chicas, yo tengo muchas ideas todavía en mente, tengo en esta libretita donde estoy leyendo las preguntas, tengo anotadas las ideas que se me van ocurriendo, que me van llegando de videos que quiero subir, pero pues lo que me falta chicas es tiempo, tiempo es lo que me falta para hacer los videos, pero ideas siempre siempre están saliendo, algunas también son sugerencias que ustedes me han dado, así que las tengo también anotadas para hacerlas, pero pues vamos poco a poco, la verdad es que yo, parte de las prioridades de mi vida también es mi familia, es mi bebé, así que pues vamos poco a poquito, quiero meterle muchas ganas aquí a YouTube y hacer más videos, pero también no quiero descuidar mi familia, mi hogar, a mi bebé, así que pues vamos poco a poquito, pero ideas sí hay, y si tú tienes alguna sugerencia de algún video que te gustaría que yo hiciera, por favor déjame en los comentarios, a mi me encanta leer sus comentarios y sus sugerencias. ¿Qué consejo darías a quien va comenzando en YouTube? Y bueno, yo también voy comenzando en YouTube, tengo apenas un mes subiendo videos, pero sí tengo algunos consejos que yo quisiera darles a aquellas personas que tienen ganas también de subir sus propios videos, el primero es que si tienes ganas que te animes, a veces no lo hacemos por el que dirán, yo esa era de las razones principales por las que no lo hacía, es que siempre me daba vergüenza o decía ¿qué van a decir la gente que me conoce? y pues bueno, algunas de las personas que me conocen ya lo saben y pues sí me da vergüenza, pero digo, pues ni modo, es algo que yo quiero hacer, es algo que a mí me gusta y pues ya me animé a hacerlo, así que pues bueno, ese es el primer consejo que les doy, que se animen, que no lo piensen mucho, sino que se animen. Y el segundo consejo que les doy es que lo que vayan a hacer lo hagan de corazón, que le metan todo su empeño, todas las ganas del mundo para que sean cosas que ustedes les llenen, que sean cosas que ustedes vean su video y digan, bueno, eché mi mejor esfuerzo. Échenle muchas ganas a lo que hacen, a su video, a la edición, a todo, échenle muchas ganas, échenle toda su esencia, toda su carisma, toda su forma de ser, métanle ahí todo lo que son ustedes a su video para que así la gente los pueda conocer. Y mi tercer recomendación sería que sean pacientes, que sean pacientes y perseveran. Porque esto de YouTube toma su tiempo, uno quisiera que las cosas pasaran de la noche a la mañana, que te durmieras y despertaras y ya tuvieras tus mil suscriptores y que te volvieras a dormir y ya fueran diez mil suscriptores y que las cosas fluyeran así de bonito, pero no, la verdad es que hay mucho trabajo, es mucha constancia y es mucha paciencia y esperar a que Dios mande a las personas a tu canal. Así que pues, échale muchas ganas, si tú también quieres hacer videos, échale ganas, métale todo tu amor y sé muy paciente. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿por qué se llama así tu canal? Mi canal se llama Ameribeth porque ese es mi nombre. Yo no me llamo tal cual así, Ameribeth, pero me llamo América Elizabeth. Así que quise hacer como una combinación de mi nombre, quitarle algunas letras y pues al final salió así Ameribeth. Pregunta número 12 dice, ¿te importan tus suscriptores? La respuesta es sí, claro que me importan. Son personas que yo estoy completamente agradecida con ustedes por comentar, por ver el video, por tomar un poquito de su tiempo para invertirlo en ver un video mío, por comentarme, por desearme todo su apoyo, por estar aquí dejando toda su ternura, todo su cariño, todo su aprecio en los comentarios. La verdad que no saben con cuánto los aprecio. De repente leo comentarios tan tan bonitos que la verdad me quedo sorprendida de que cómo hay gente tan linda en el mundo. Así que se los agradezco muchísimo. A cada uno, que no somos muchos, somos poquitos, pero se los agradezco de todo corazón. ¿Qué es lo más difícil de hacer videos? Y lo más difícil para mí es organizarme con el tiempo. Lo que siento que me falta es tiempo porque hay días que quiero hacer un video, pero pues las cosas no se dan, el tiempo no me da, porque pues como saben yo tengo una bebé de 8 meses, entonces es una bebé que me necesita muchísimo, que cada día va aprendiendo más cosas, cada día me necesita un poquito más. Entonces yo trato de darle todo el tiempo posible a ella, quiero disfrutarla, quiero verla crecer, quiero que sea una niña que crezca amada por su mamá, por su familia. Así que de repente quiero hacer un video, pero las cosas no se dan. También de repente pues he tenido problemas con el agua aquí en mi casa, así que a veces nos vamos a hacer a lavar la ropa, o a lavar los trastes, o a hacer otras cosas en la casa de mi suegra. Así que no estamos en la casa y pues se me hace imposible grabar un video, pero pues eso es lo más difícil para mí, es el tiempo para grabarlo. No tanto el grabarlo en sí, pero sí el tiempo. Otra cosa que también se me hace un poquito difícil es el hablar así ante la cámara, como que me cuesta soltarme porque me da mucha vergüenza, me da mucha risa, pero pues trato de ser más fluida, de no usar tantas muletillas, y pues espero que me comprendan que para mí todo esto de una cámara y de grabarme es nuevo, pero me gusta. Así que trato pues de cada día hacerlo mejor. Torce dice, ¿Hiciste amigas en YouTube? Y la respuesta es sí. Tengo bastantes amigas, gracias a Dios, que han llegado por medio de YouTube, que me han brindado su amistad, que me han brindado su apoyo. Así que les estoy muy agradecida a todas, a todas mis amigas que conocí aquí en YouTube, que también son amas de casa, también son mamás, y nos entendemos porque también tenemos el mismo sueño. Así que sí, tengo bastantes amigas y pues agradezco a Dios, el que además de hacer videos y de estar un poquito aquí entretenida y divertirme y todo eso, también pude conocer gente muy muy bonita que me ha brindado su amistad. Y la última pregunta, la número 15 dice, ¿Algún canal que no te guste? Y bueno chicas, en esta pregunta yo no voy a comentar a nadie, no tengo ningún canal que yo diga que no me gusta, y yo creo que si algo no te gusta, no tienes por qué hablar mal de él, si algo no te gusta simplemente pues no lo visitas, no lo ves y ya, así quedó. Y yo no soy una persona que me guste criticar a las personas, o que me guste faltarles el respeto, así que decido, así que decido no mencionar a nadie, porque cada persona que trabaja aquí en YouTube, que hace su esfuerzo, que hace su video, pues se merece a las personas que lo siguen. Así que yo la verdad no voy a mencionar nada, porque como les digo, no soy una persona problemática, además que valoro el trabajo de cada una de las personas que hacen videos de YouTube, porque no es fácil, es dedicar tiempo de grabación, de planeación, dedicar mucho tiempo también para editar, mucha dedicación, y al final subes tu video, y esperas mucho, mucho que esto crezca, así que es mucho trabajo, y no me gusta criticar, así que lo vamos a dejar así. Y bueno chicas, hasta aquí las preguntas, pero antes voy a mencionar a tres de mis amigas, para que también hagan este video, y bueno, vamos con las nominadas. Y voy a nominar a mi amiga, Elizabeth Barón, aquí les dejo su canal, ella es una persona muy linda, amiga, te invito a que hagas este tag, para que te conozcamos un poquito más, les invito a que pasen también a su canal, que la conozcan, ella también es mamá, tiene dos niñas, es ama de casa, vive en Estados Unidos, pero es mexicana, y tiene un corazón muy grande, transmite mucho amor, también hace videos del hogar, de limpieza, tiene de todo un poquito en su canal, así que las invito a que la sigan. Y la siguiente amiga que quiero nominar, es a mi amiga Maggie Fonsec, aquí les dejo su canal, ella es una persona también muy linda, como todas mis amigas, son personas muy lindas, de un enorme corazón, ella también es ama de casa, tiene un niño de cuatro años, y pues ella sube videos de todo, de cocina, de limpieza, de cositas del hogar, me identifico mucho con ella, porque tenemos muchas cosas en común, la verdad es que siempre nos andamos riendo, porque decimos, no manches, yo también tengo eso, a mí también me gusta esto, así que les invito a que también pasen a su canal, aquí se los dejo, y amiga pues hace este tag, para que te conozcamos también a ti, un poquito más. también quiero nominar a mi amiga del canal, Lozoya Familia Sin Filtro, ella es una hermosa, 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 también sube videos del hogar, como todas las que les he mencionado, es una persona muy linda, ahí sube a su familia, andan cocinando, andan yendo de compras, andan haciendo de todo, comparten su día a día, hacen muchos vlogs, así que si les gustan sus videos, pasen, y amiga, te enumino también a ti, para que hagas este video, y bueno chicas, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, que les sea entretenido, y bueno, déjenme saber en los comentarios, que otros videos quieren ver, nos vemos en un siguiente video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!